Bien, nos encontramos con el líder de la CNC a nivel estatal, Feli Rodríguez Sosa, y además líder de los callicultores de el ingenio La Aveja Casasano. Feli Rodríguez, ¿habrá o no apoyo del gobierno de Peña Nieto para los callicultores en esta zafra? Luis Pablo, el paquete tecnológico que que nos va a anunciar el día primero de octubre en Córdoba, Veracruz, el señor secretario de de la Zagarpa es precisamente eso, el el monto para apoyar el paquete tecnológico para todos los callicultores del país. De acuerdo que necesitamos maquinaria, necesitamos tecnología de punta para para hacer más rentable el cultivo de la caña. Entonces es muy importante que la gente sepa, la gente conozca y de antemano te agradezco a ti Luis Pablo, que me des la oportunidad de poderme dirigir por tu por este medio de comunicación para que toda la gente sepa, todos los cañeros sepan que el día primero salimos de aquí de Casasano a las seis de la mañana a la ciudad de Córdoba donde será este anuncio y es en dos vertientes Luis Pablo. Anunciará el secretario el apoyo para el paquete tecnológico para los callicultores y también darán a conocer el ajuste del precio de la zafra 2013-2014 que concluyó en junio. Entonces son buenas noticias porque a final de cuentas va a ser un apoyo que van a recibir todos los callicultores del país. Bien, tengo entendido que el precio de la tonelada de azúcar ha ido a la alza en los últimos meses. En los últimos meses estuvo a la alza y por eso creemos que vamos a tener un ajuste favorable a nosotros y el día primero de de octubre se da a conocer en Córdoba, Veracruz. Recuerda que el año azucarero para nosotros es a partir del primero de octubre y concluye el 30 de septiembre. Entonces el 30 de septiembre ya tienen muy claro cuánto aumentó en los últimos meses el azúcar y ya tienen muy claro cuánto nos corresponde a los callicultores. Félix, por un lado hay el anuncio del gobierno federal de que se va a apoyar a los callicultores, pero por otro lado hay alguna incertidumbre de que hoy los callicultores tienen que darse reata en Hacienda para poder cobrar sus preliquilaciones. Cuéntanos cuál es la historia de esta situación. Mira, tuvimos aquí en Casano 412 productores de caña que tienen doble actividad. Un ejemplo, los maestros, los maestros están dados de alta, pero hay maestros que tienen cañas con nosotros, tienen doble actividad. Lo que está pidiendo el ingenio por parte de la Secretaría de Hacienda, que tengamos que entregar ya factura a nosotros. Eso no nos cuesta absolutamente nada, nada en el sentido de que la gente con el simple hecho de oír a Hacienda, dicen ya voy a pagar impuestos. Entonces, a lo mejor en el futuro, ¿no? Pero ahorita no nos cuesta nada, acuérdate que tenemos excepción para el campo hasta un millón de pesos, ¿no? Ya el productor que coseche más de un millón de pesos tendrá que entregar factura y también tendrá que pagar su impuesto. Mientras no lleguemos a esa cantidad, pues no pagamos. Y aquí en Morelos, por la superficie tan pequeña, por el minifundio, pues es muy raro el productor que llegue a rebasar esos costos. Y menos ahorita, con este precio tan bajo, ¿no? Que tenemos. Y quiero decirte, pero tenemos aquí un contador en la oficina de la CNC. ¿No tienen que contratar cada cañero? No, nada, 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 nada. ¿Por qué es un precio? No, no. Es un gasto extra. Aquí los cañeros, en el lapso, desde antes que empezaron la liquidación final, que nos informaron, estuvimos convocando a la gente para que viniera. Después ya en la liquidación, el contador Barreto, que es el que nos ayuda aquí a llevar la contabilidad, estuvo todos los días a las doce de la mañana, acá, a todo el productor que tuviera problemas, para asesorarlo y resolverle el problema lo más pronto posible. Tú sabes que es engorroso, la gente del campo no está acostumbrada a ir a hacienda, hacer los movimientos, pero bueno, tenemos que estar todos ya adentro, fiscalizados, aunque no paguemos nada, tenemos que entregar ya factura, muchos de nosotros. ¿Y no necesitan contratar al contador? No, aquí hay, aquí hay, aquí hay. La asesoría aquí está. Por otro lado, este, has conseguido una serie de apoyos, de financiamientos, y que a veces los productores del campo en Morelos no tienen la forma de accesar, o creen, o ven difícil accesar a los apoyos económicos del gobierno federal, para eso vas a aprender una campaña que consiste en qué y a partir de cuándo. Mira, a partir del próximo martes, en la ciudad de Jojutla, a las once de la mañana, estamos convocando a los comisariados ejidales de Amacuzac, Puente Dixla, Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y Tlaltizapán. Lo vamos a hacer por regiones. Once de la mañana, en Jojutla, va a estar la ingeniera, este, ¿cómo se llama? Evangelina, la ingeniera Evangelina, va a estar ahí, que es la gerente, o por lo menos, por lo menos es la jefa de la oficina aquí en Coautla, de la financiera rural, hoy financiera nacional, con el único fin, Luis Pablo, de que nos diga los pormenores del anuncio que hizo el presidente de la república. Todos los productores, todos los campesinos, podremos tener acceso a créditos, y a eso vamos a hablar con ella, para que nos explique qué requisitos. Públicamente hizo el presidente de la república, Peña Nieto, que todos los campesinos podíamos acceder a créditos hasta de doscientos cuarenta mil pesos, donde la única garantía era la propia cosecha, la propia producción. No tenemos ya que dejar las escrituras de la casa, que una camioneta, que el tractor, y ya mergo hasta la, hasta el testamento, el testamento lo quería la señora de la financiera, hoy con esto que anuncia el presidente de la república, queremos que de viva voz vaya a cada una de las regiones, a decir los requisitos que tenemos que tener, para acceder a esos créditos tan extraordinarios. Acuerda que anunció, que van a ser intereses de un solo dígito. El 7% para los campesinos y para las mujeres campesinas, el 6.5%. ¿El 6 a 5 anual? Anual. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con quienes tienen alguna cartera de vecinos? Tenemos que darle un tratamiento, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro y que tú lo conoces, la unión de ejidos Emiliano Zapata. La unión de ejidos Emiliano Zapata trae problemas, hay por hoy financieros de 20 millones de pesos. Yo ya le hice un planteamiento directamente de la CNC, acuérdate que yo soy miembro del comité ejecutivo de la Confederación Nacional Campesina, y a Juan Carlos Cortés, que es el director, el nuevo director de la financiera nacional, le hice un planteamiento de dos problemas graves que tenemos en Moreno. Emiliano Zapata, 20 millones de pesos, ya le planteé que nos quite intereses moratorios, intereses ordinarios y el capital que nos dé 20 años para pagar. Tenemos que entrar a alguna negociación, los productores no están diciendo no pagamos, al contrario, sí vamos a pagar, nada más que nos den la oportunidad de acceder nuevamente a créditos para que echemos a andar esa unión de ejidos. Esa unión de ejidos nos tiene que ayudar mucho, Luis Pablo, a que el coyotaje que cada año se da en el cultivo del sorgo, cuando se está cosechando, que todo mundo quiere el sorgo, pero todo mundo te dice te lo pago barato si quieres. Entonces la unión de ejidos siempre ha jugado un papel importante en que tengamos un mejor precio. ¿Por qué? Tenemos allá silos para copiar el producto, podemos acopiar hasta 20 mil toneladas, tenemos la propia fábrica de alimentos allá que nunca se ha echado a andar y que tenemos que ver que nos asesore tanto la financiera nacional en México como la Confederación Nacional Campesina, que nos dé asesoramiento y que nos pongan gente, el propio gobierno del estado que nos ayude desde parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Luis Pablo, que nos ayuden a administrar, que no sienta el gobierno estatal o federal que es un botín el que hay ahí, que todos queremos. No, tenemos que echar a funcionar porque es parte de activar la economía de toda la región oriente del estado con esa planta de alimentos. Entonces es muy importante ese planteamiento, ya lo hice, el de los jitomateros que representa el ingeniero Trejo en Mazatepec, traen un problema de 10 millones de pesos, el mismo planteamiento lo hicimos ya al nuevo director de la financiera, los jitomateros me dijeron, ¿sabes qué Félix? No estamos de acuerdo, que nos quiten moratorios, que nos quitan ordinarios y nosotros pagamos en cinco años esos 10 millones de pesos. Entonces es algo que es algo que para nosotros nos beneficia y tenemos que entrar este Luis Pablo a la negociación directamente con el director. Por favor Félix, el martes en Jogutla y luego ¿cuánto es, cuál es el calendario para el resto del estado para que la financiera dé la información a los campesinos? El martes 11 de la mañana en Jogutla, a las 4 de la tarde en Mazatepec, en Mazatepec, en la unión de ejidos, que tiene Fermín, donde estamos convocando ahí a Xochitlpec, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río, ahí va a ser en Mazatepec. Ese es martes, el miércoles 11 de la mañana en Cuernavaca, donde va a estar Jutepec, Zapata, Temisco, Cuernavaca, Huitzilac, van a estar el día miércoles 11 de la mañana y el propio miércoles a las 4 de la tarde en Yautepec, va a estar Atlatlaucan, Totolapan, Tlayacapan, Tepoztlán, Tlalnepantla y Yautepec. En la Casa de Jidal. En la Casa de Jidal. Es miércoles, perdón, es miércoles 4 de la tarde. Y ya el 29, parece que es lunes, el 29, vamos a estar 11 de la mañana en Jonacatepec, donde va a ser Azochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Jantetelco, Temuac y Sacualpan, en las oficinas del Comisario de Jidal en Jonacatepec. Y en Cuautla será a las 4 de la tarde, ese mismo día de 29, y estará Cuautla, Villa de Ayala, estará Tetela del Volcán, Ocuituco y Yecapixtla. Esas son las regiones distribuidas para que ya sepamos cuáles son las condiciones para poder acceder a los nuevos créditos que anunció el presidente de la república. Están empeados campesinos de todas las corrientes. De todas las corrientes, desde luego, desde luego que de todas, de todas. Muy bien. De todas, Luis Pablo, ahí no hay, este es frío, este es este, nada, todas las corrientes. Toda la gente que cultive la tierra tiene derecho. Félix, por último, por último, hay este, dos encuestas del grupo interdirector de Cuautla, una para diputada federal y otra para presidente municipal, en la que los dos, la lideras tú, este, como la opción más preferencial. Sin embargo, creo que participa de una diputación plurinaminal local. Cuéntanos. Ah, no, Luis Pablo, mira, yo te agradezco mucho el que toques este tema, porque a final de cuentas, no hemos definido, no hemos decidido. Tendrá que, tendremos que esperar cuál va a ser el comité ejecutivo estatal, para que ya veamos exactamente. Y a todo mundo le he dicho, déjeme platicar con, presumo, bueno, mejor ni digo esto, ¿no? Mejor para qué, para qué lo digo. Pero todavía no definimos. Déjeme platicar con Osorio Ochoa, con Juan Enrique Peña, con Videgaray, con él fueron compañeros de legislatura, a lo mejor. Sí, fuimos compañeros con Videgaray, en Jalisco pude hablar con él, el doctor, me dio mucho gusto, me saludó con mucho agrado, con mucho gusto, siempre me trató con muchísimo respeto, me dice don Félix, ¿cómo ha estado? Muy bien, don Luis Videgaray, y quiero platicar con él antes de tomar una decisión. Me apoya don Luis, voy a la presidencia, si no, ¿pa' qué? Sí, pues tú sabes el problema financiero que padece Cuautla, este, y que parece que que hay una consigna contra Cuautla, porque cada presidente la va dejando más en el hoyo, más en el hoyo, y más en el hoyo. Y yo para ser un presidente municipal, Luis Pablo del montón, definitivamente no. Ya no estás para eso. No, no excedería yo. Donde quiera que he estado, te consta a ti, tú has seguido un poco mi carrera política, este, Luis Pablo, te consta, ya hemos dejado huella. Fui presidente de la Unión Canadá Regional del Estado, pudimos bajar muchos apoyos para bajarse mentales, vaquillas, con el apoyo desde luego de don Antonio Río Palacio López en aquel tiempo, en Paz Descanse. Fui comisariado de Gidal, Luis Pablo, y pues las obras que hice en el campo ahí están. Muchos de los comisarios se han dedicado a hacer otras cosas que no influyen en el campo. Y yo te puedo presumir, por ejemplo, los dos kilómetros de encasquillado que dejamos en los canales, con el apoyo de ¿quién? El apoyo de Firco, con el apoyo de don Jorge Carrillo Lea, pudimos lograr dos kilómetros de encasquillado. En la colmena, gracias al apoyo de mi compadre Mario Castillo y de la propia SARS en aquel tiempo, pudimos poner calaletas en todo el campo de la colmena. Todas tienen sus compuertas. Pudimos hacer dos puentes extraordinarios, son dos puentes muy grandes, que no había comunicación internamente en el campo con una barranca, tenían que dar vueltas. Bueno, pusimos un puente, le hicimos un puente a un señor, no recuerdo ahorita su nombre, ya falleció, que el canal de Tenango lo deja del lado de Gabriel Tepepa. Entonces tenía que caminar por Gabriel Tepepa. Entonces tenía problemas con los campesinos de Gabriel Tepepa por usar su camino y todo. Me fue a ver, le dije, no, pierda cuidado, le vamos a hacer su puente. Y orgullosamente te puedo decir que le hicimos su puente. Hicimos el levantamiento del puente de la gallina, volvimos a reactivar el campo del embocadero y el guajar. Digo, desgraciadamente se deja perder porque esos apoyos deben de seguir, seguir, seguir. Hicimos muchas cosas. Compré la caldera. Compré la caldera y luego el tobogán. Muchas cosas que pude hacer en mi periodo. Y luego la unión de acá, de la unión. Que a punto de desaparecer. Que a punto de desaparecer. Hoy es el número uno, que lo digo con mucho orgullo. Y que ahí están las cosas de la nada hemos hecho. Tenemos tractores en los ejidos, tenemos dos cosechadoras, tenemos una bodega, tenemos una báscula donde pesamos independientemente la caña, pesamos nosotros y luego pesa el ingenio. Estamos comparando día con día. Está este laboratorio que tú ves aquí atrás de nosotros, donde nos ha dado la seguridad de que el ingenio ya no nos roba, que es algo que yo tendré que proponer en mi nueva aventura, se puede llamar, o en la nueva secretaría que tengo a nivel nacional de el, ¿cómo se le puede llamar? La relación entre los cañeros y la CNC, tendremos que hacer planteamientos para que tengamos ya todos los ingenios, todos los productores de caña tengan su propio laboratorio, para que ya no le roben. Tenemos que hacer la legislatura, tengo que hacer la propuesta para que la legislatura ya no encierre y le permita al ingenio, que nada más él no permita sacar las muestras fuera del ingenio. Tenemos que hacer que la legislatura, cambien la ley, porque ahora tenemos la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar, que nos dé el margen de que cada organización cañera pueda tener, pueda tener su propio laboratorio, para estar comparando diario. ¿Cómo te imaginas tú? ¿De cuando tienen el laboratorio acá, en cuánto han incrementado su carga, Jorge? Mira, Víctor Gómez nos deja, acuérdate que yo llevo a los cañeros a un convenio, se cumplen cinco años, donde nosotros invertimos entre 20 y 30 millones de pesos, al ingenio. Entra Víctor Gómez, tres años, y nos deja un carbe de 111 kilos, 112. Entonces, la retomamos, puedo traer al ingeniero Dávalos, metemos uno de los muestreadores que están aquí, presentes allá, hacemos el laboratorio, y de 111 kilos, hoy terminamos con 136 kilos, 500 gramos. Perdimos 500 gramos, Luis Pablo, porque tú sabes que estuve cosechando todavía en junio, estuve entregando caña muy mala ya, que teníamos cortada, y que era bien injusto dejarla tirada, y sacarla al, a tirar. Pudimos tirar 800 toneladas, pero teníamos 7 mil toneladas tiradas en carro. Nos pudimos meterlo, y eso nos costó perder medio kilo, pero terminamos con 136 kilos y medio, algo extraordinario, cálculale tú, desde que pusimos el laboratorio, éramos 112, nos fuimos a 121, 500, luego bajamos a 120, 500, luego nos fuimos a 125, luego a 128, luego a 130, 132, bajamos otra vez a 131, nos fuimos a 135 el año pasado, y hoy, perdón, 133 el año pasado, un año antes habíamos tenido 135, y hoy terminamos con 136 kilos, 500 gramos. Nos están pagando con 136 kilos, porque tuvimos la mala fortuna de que nos llovió desde el 15 de mayo, y que nos fuimos a seguir cosechando hasta el 15 de junio. Bien. Por ustedes, ojalá y que su tocayo, Luis Virgay, le diga que sí, para que Coautla ya tenga otro destino, ¿no? Tenemos que transformarlo, mira, desde la campaña pasada, Luis Pablo, acuérdate que una de las propuestas concretas era, en primer lugar, que todos los funcionarios ya no tengan esos sueldos tan extraordinarios, ¿no? Ahora, ahora, yo decía, bajar los sueldos, así nomás por las pistolas de alguien, no, no se va a poder, no se va a poder porque todos ustedes, los periodistas, saben perfectamente que eso se define en el cabineo. Claro. Pero sí podemos definir todos, que nos quiten parte de lo que ganemos, y que cada regidor vaya a hacer una obra a las colonias, que tanta falta hace. Si podemos juntar 500 mil, o 400 mil, o 600 mil, no sé qué, que vaya uno un mes a un lado, el otro a otro lado, y que la propia asamblea de la colonia decida que pueda obra, puede tener, Primero, primero, es lo más justo, y es, entramos a una democracia con más realidad. Oye, Félix, ¿y cuándo tienes la plática con Luis de Gai para saber si te animas a todo, porque ya hoy estoy sabiendo que de eso depende tu decisión? Voy a intentar la próxima semana a ver si me puede recibir, ves que, pues, en el lugar donde estás, son hombres muy ocupados, en toda la vida de Gira y todo, pero déjame ver, Luis Pablo, te tendré informado. Ok. Félix Rodríguez Sosa, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña y Azúcar, y bueno, señor secretario de Hacienda, en sus manos está el destino de Cuautla, y el destino de este hombre que quiere ser presidente municipal, pero no quiere pasar como uno más en la historia de Cuautla, quiere trascender más allá. Félix, gracias por todo. Al contrario, Luis Pablo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Te agradezco, buenas tardes, gracias. Gracias. Para el resto de la noticia, informa Luis Pablo Carrillo Mancarres. Gracias.